El Consejo de Estado de Cuba ha decidido aplazar las elecciones municipales tras los daños provocados por el paso del huracán Irma. Convocadas para el 22 de octubre, la primera fase del proceso de elecciones se celebrará ahora el 26 de noviembre. Según la televisión estatal cubana, el gesto servirá para ayudar a las instituciones del Estado y a civiles a centrarse en los trabajos de recuperación. La elección de los miembros del Consejo y de los delegados será la primera en una serie de votaciones a nivel local, provincial y finalmente nacional. Eventualmente, la celebración de estos comicios municipales conducirá a la elección del sucesor del presidente cubano, Raúl Castro, de 86 años. El hermano de Fidel Castro se convirtió en presidente en 2008 y se espera que se retire del cargo el próximo mes de febrero.